Ponga en pantalla por favor, hay un peludito que también, vamos a revisarlo con las inquietudes que nos mandan, peludito que necesita la ayuda, que pena ver con los peluditos que se pierden, este en la Chiris de Río Coca, aún lo seguimos buscando, se perdió el sábado 26 de septiembre, si alguien sabe de este peludito, 099-811-6442, ahí está, nos llamaron a informar al día siguiente, pero informaciones falsas, gracias por compartir, dicen. Buenas tardes, pido ayuda para una perrita que está abandonada en un terreno sin comida ni bebida, en la esquina de las avenidas Morán Valverde y Lira Ñan, al lado de un consultorio médico. Miren, pobrecita, ¿no? Cómo abandonamos a los peludos, y miren, ahí está, en ese sector está ahí, también en este sector, ¿qué serán estas? Un sitio un poco insalubre también, ¿eh? Buenas, le pido su ayuda, por favor, es en Monjas, en las Orquídeas, en la calle Rodrigo Jacome, en las escalinatas y el cruce de la calle Sayahusi, le pedimos que nos ayude, pues no podemos más de descuido, poca ayuda de parte de quien se haga cargo de la limpieza de las áreas. ¿Qué será esto? Cuasi parque, parece que son, sí, por ahí hay alguna cosa que parece como parque, qué terrible, las áreas verdes, ¿no? La escalinata, todo está realmente en muy malas condiciones, calle Rodrigo Jacome, autoridades, las escalinatas y el cruce de la calle, y ya Sayahusi, realmente terrible. Miren cómo está. Ah, lo del perrito de ayer, ojalá ya haya asistido el municipio de Rumiñahui, ¿no? Veinte perritos atrapados en una casa, ubicadas en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza del Valle, ojalá ya alguien. ¿Ya no les encontraron los peludos? Claro, es que ya se evidenció, es que es terrible, ya cuando se evidencia este tipo de cosas, sin duda, estos seres humanos, que yo no les entiendo, ahí salen corriendo. ¿Qué habrá sido el futuro de los peludos? Como dice el Ali, totalmente de acuerdo. Buenos días, señores TBC, los agentes de plánsito dejan sus motos donde quiera, pero si uno se estaciona un ratito, 10 de agosto y carreo. Vea, eso sí, la multa. Y ahora con el dichoso ciclo paseo de autoridades, un detalle ahí, en esta avenida de la Amazonas, cerca de la Plaza de Toros. Antes había cómo darse la vuelta en una de estas vías, justo la que queda antes de la Plaza de Toros. Ahora ya no, y no han puesto ninguna señalización. La señalización está en el pavimento, y la persona que no sepa, se da la vuelta. ¿Y saben qué? Ahí están, los oficiales de policía, listos y dispuestos para multar. Yo le pregunto, ¿les parece justo esto? Le pregunto a la autoridad, ¿le parece justo que se multe de esa manera? Pongan Fulicero, no vuelten U. ¿Por qué tiene que saber la gente que no circula por ahí, que ya no se puede hacerlo? No, ustedes no están para multar, están justamente para indicar lo que está haciendo mal la ciudadanía. Y más aún si no hay una señalización vertical, una señalización que está enfrente. En fin, autoridades. Ahí yo no les entiendo. Y es el por qué la ciudadanía se les queja a cada rato de esto. Porque las autoridades de tránsito municipales, en vez de ser colaboradores, lo que quieren es la multa, inmediatamente. Entonces, habrá que preguntarle, pues, a Juan Manuel Aguirre, me parece que es el secretario de tránsito de la ciudad de Quito, que nos cuente, ¿no? ¿Por qué no se ponen en la Plaza de Todos? Yo no me acuerdo el nombre de la que cruza, pero es justamente antes de la de Río Coca, ¿o qué es? Antes de la de Río Coca. ¿Cuál? Juan de Azcaray. Justo, no está puesta la señalización. Y claro, ahí están paraditos para que caigan los inocentes. En fin, 6 puntos menos y 120 dólares menos a la licencia. Eso es lo que es.